Segundo juego de la serie en el Cuculcán Álamo entre los Vaqueros y las Fieras. Señoras y señores, el equipo de Yucatán metió a Iván Araujo a la alineación para tomar el lugar de José Juan Aguilar con respecto al partido previo, mientras los Vaqueros Laguna repitieron el line-off del juego número uno. Vámonos a las acciones, habría John Lester por las Fieras, tres ganados, cero perdidos, 1-0-4 de promedio de carreras limpias. Espectacular, del otro lado Iván Zabala, un ganado y un perdido, 9-24 de efectividad. Vámonos al juego, segunda alta con la casa llena y dos fuera. Mario Vega dando este batazo por la halladora izquierda, entra por la pelota Araujo, mete un tiro que de pronto se le levanta al Cacheray, hit de error, anotan Miranda y Berroa que se habían envasado por imparables, 2-0 el juego. Las dos carreras fueron producidas, el error fue en el avance adicional de los corredores. Luego José Manuel Orozco con un cañonazo larguísimo por toda la halladura central. Jory Wimberley se hizo cargo de la pelota y no hubo más daño en la segunda baja. Aquí estaba Willy Aibar, tremendo trancazo que desapareció detrás de la barda por el jardín derecho. Segundo cuadrangular de la campaña para el dominicano, las Fieras partían la distancia por la mitad, 2-1 el score. En la tercera entrada con corredor en tercera, 1 fuera. Juan Miranda viene con este batazo, entra por la bola. Ricardo Serrano decide tirar a home y anota Diego Madero que abría la tanda con doble y así llegó a tierra prometida. Veanlo, aquí está, entra por la bola, decide ir por el corredor al home. Al final fue el Fielder Choice, entró la tercera carrera en la tercera baja con corredor en primera. Flash con el Wimberley, se roba la intermedia. El octavo robo para Wimberley en la campaña y luego Iván Araujo Batazo que desvió el tercera base. Se lo desvía tanto al campo corto que nada pudo hacer. Y venía timbrando alegre Flash que había dado de imparable para envasarse la carrera. Número 2 para las fieras, 3 a 2 el score. Dramático como el tercera base Berroa le desvió la pelota al campo corto. Diego Madero en la cuarta alta. Zahid Gutiérrez de este batazo flojito que cae de imparable en terreno muy corto del jardín. Y llegaba hasta la intermedia apuntándose doblete. Ha batallado a la ofensiva. Octavo hit de la campaña para él, pero de los ocho con este tres dobletes, casi la mitad. Luego Mario Vega toca la bola. Tiro para la tercera, se le cayó la bola al tercera base. Iban a sacar a Zahid Gutiérrez. Hay error en la jugada. En el toque de bola por parte de Mario Vega. Hay asistencia del primera base, pero error del antesalista. Y luego con la casa llena, Diego Madero da este batazo que perseguía desesperado el segunda base. No le puede llegar, anota Zahid Gutiérrez. 4 a 2 el score. Juan Miranda continuaba con este trancazo muy, pero muy largo. Ahí estaba el patrullero capturando la pelota en lo profundo. Anotaba en pisa y corre Mario Vega. Triple pisa y corre. 5 por 2 el score. Y faltaba más porque Ángel Berroa. Cuando Ángel Berroa iba a terminar la entrada. Lester terminó su labor en cuatro entradas. No le fue bien. Cinco carreras, tres limpias, siete imparables. Cuatro ponches, dos bases. Desmejoró su efectividad de 1-0 a 4 a 2-11. Así estuvo la concurrencia en el segundo partido de la serie. Y nos vamos rápidamente para ver justamente a los visitantes. Antes Jair Pérez con dos fuera. Esta línea por parte de Zahid Gutiérrez. Qué bonito. Se quedó con la pelota Kevin Flores sacando el out. Buen lance del campo corto de las fieras. Aquí está Zahid con una línea bajita que amenazaba con irse para la llanura izquierda. En la quinta baja con uno fuera Corey Wimberley. Flash pegaba este trancazo entre Jardín Central y Derecho. La pelota corriendo con alegría hasta el fondo del parque. Y el norteamericano no detuvo la carrera que estaba como cobratario en día de quincena. A todo lo que da llegando parado a la antesala. Súper veloz. Flash en los senderos. Y luego Iván Araujo rola de frente por la tercera. Fuerte. Pero nada que hacer con un corredor como Wimberley. Carrera anotada. El juego se colocaba 5 por 3. Y luego venía Héctor Jiménez con esta línea. Qué bonita pincelada defensiva por parte del cubano Juan Miranda en la inicial. Aquí la repetición. Buen contacto por parte de Jiménez. Que después de ocho turnos consecutivos pegando de imparable. No ha podido conectar de hit en la serie. En la sexta alta. Corredor en segunda y dos fuera. Linares dando este batazo que cae de imparable. Y aquí venía Diego Madero que se fue de 6-3. Con dos dobles y una producida anotando 6 por 3 el score. Y luego en la séptima alta lanzando Luis Fernando Vázquez. Con corredor en segunda. Mario Vega da imparable. Error del jardinero derecho al pifiar la pelota. Anota Santiago González que se había envasado por hit. Y el juego estaba 7-3. Vega tuvo un partido de 5-3. Un doble y dos producidas. En la séptima baja lanzando Oscar Félix con corredor en segunda. Aquí estaba esta jugada de Wimberley. Que estaba con una rola del campo corto envasándose. Anotaba Israel Núñez. 7-4 el score. Y todavía peleaban este lance por parte del tercera base. En la novena baja lanzando Tony Peña Jr. Toque sorpresa. Infel hit. Y lo ejecutó con dos strikes. Luego viene este batazo de Carlos Mendíbil. El primer avance. Qué gran jugada por parte de Juan Miranda. Tremendo lance. El partido estaba 7-4. Yucatán tenía a Ricardo Serrano en los senderos. Y así cayó justamente el primer out. Y luego con dos en las bases le habían dado pelotazo a Wimberley. Venía Iván Araujo con imparable. Anotaba Serrano. Aquí está llegando para la goma. 7-5 se movía para la intermedia Wimberley. Y a Araujo iba de 5-3 en el juego. Con un doble y dos producidas en una gran jornada. Y luego con corredor en tercero y dos outs. Este imparable de José Juan Aguilar de emergente. Anotaba Wimberley. 7-6. La carrera del empate ya estaba en posición de anotar. Dos en las bases. Dos outs. El empate en posición de anotar la voltereta en primera. Rola por la tercera de Jesús Alexander Valdés. Y el juego terminó de manera por de más dramática. Ganaron los vaqueros 7-6. A los Leones de Yucatán triunfo de Iván Zavala. Su segundo del año. Primera derrota para el Ester. Salvamento número 3 de Tony Peña.